hola querido no 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 como era ah si hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez vamos a jugar otra vez este juego masterclass pero ya como ven este estoy con Freddy si no vieron a la miniatura pues tontos porque no vieron a la tonta miniatura y yo que me voy a una aventura donde hay riesgo y todo eso asi que ya me voy chao chao ven como abro ven como abro la puerta sin ayuda mentira voy a voy a voy a pero que ha pegado porque no sirve la puerta que ha pegado porque no abre me quedé atascado pero porque si yo la quise abrir ok esto es raro entonces voy a continuar bueno este esto es básicamente que voy ay por qué por qué tontos comerciales por qué en que estaba así bueno básicamente esto se trata de que este tengo que sobrevivir con Freddy pero este tengo que sobrevivir con todas las cosas que tengo aquí así que vamos a hacer el respeto repito así que este bueno chicos hay que hay que sobrevivir para que un día un día un día un día un día un día ay mi tonta 1 2 1 2 4 5 5 6 6 7 7 ah o sea lo que quiere decir en que no morir en aquí se trata de que no tenga para que este osea no desaparecen las cosas de aqui abajo que estan en la donde saco las cosas no se si la puse dificultad asi no dificil un zombie ay que pedo que pedo que pedo que pedo que bueno que aqui no hay creeper digo este como se ay ay corre 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 que bueno que aqui no hay como se dicen Slendermans hay muchos Slendermans deberian ellos correr de mi pero como no no quieren bueno el video que yo subi ahorita este se ve pues basicamente demora un poco pero les recomiendo que le pongan como al final casi al fin osea como a la mitad y le y ya veran como colocar su personaje favorito y les recomiendo esta aplicacion editor 3d pero yo lo hice con horror miren miren este es muy facil y los animas y a tu a 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 que pedo la paso con mis personajes ah se detuvo bueno bueno así que tambien le re bueno le recomiendo mas este editor 3d de minecraft porque porque este ahi puedes este personaje lo quise poner en minecraft pero algo raro estaba como por aquí pero no entendí bien asi que asi que no asi que no pero yo no lo quise asi asi que lo hice tuve tuve que buscar otro y me salio editor 3d eh olviden todo lo que iba de lo que dije al principio que pedo que es eso chao olviden todo lo que dije al principio de el video asi que chao a y con y a y 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 ¡Gracias!